oportunamente el episodio que ocurrió en la ruta provincial número 1 con un chofer de la empresa Paraná Medio y una chica de 14 años quien tuvo que bajarse en medio de la ruta y durante la noche a partir de una controversia que se generó porque supuestamente al no tener el DNI no podía continuar viaje. Pero vamos a ver qué repercusiones también hay en el ámbito de quienes tienen que controlar estos casos y qué hacemos además en estas situaciones que se pueden repetir o no. Por eso justamente estamos junto a Luciana Salcedo trabajando en el tema. Lu. Es correcto, estamos aquí en el área de transporte de la provincia de Santa Fe para hablar con José Roura, eres el director de transporte de pasajeros de la provincia. Bueno José, es terrible no este hecho que ocurrió con este colectivo, cuál es la postura de la provincia. Bueno, una vez comunicado el hecho, nos enteramos del hecho, empezamos el procedimiento para ver si corresponden sanciones, intimamos a la empresa para que nos dé la versión del hecho. Un hecho que no debería haber sucedido, bajo ninguna circunstancia se deben dejar y menos en trayectos donde no hay seguridad, dejar a ninguna persona porque no puede pagar al colectivo. Esta situación se repitió en la empresa por razón por la cual tomamos la decisión de intimarlo y tal procedimiento administrativo para ver si les corresponden sanciones y seguir con eso. ¿Y cómo continuaría esta situación? Corresponde ahora el descargo de la empresa por los términos administrativos y después pasará a la sección con legales para continuar. Luciano, Gisela, José los escucha. Sí, José, según la Defensoría del Pueblo no es el primer caso de esta empresa, hubo una situación similar ya denunciada en mayo. ¿Esto también cuenta en la investigación que lleva adelante Transporte? Sí, por supuesto, todo se tiene en cuenta a la hora de graduar la sanción. Nosotros no queríamos que esto quedara como una cuestión de empleado y empresa, sino que queríamos también tomar cartas en el asunto para que fundamentalmente no se vuelva a repetir. De ahora en adelante la situación con el resto de las empresas va a ser de comunicaciones con respecto a esta misma situación para que se resuelvan de otra forma. Se pueden resolver de otra forma. No es necesario bajar a los chicos ni bajar a nadie. Se puede resolver posteriormente con nosotros, con quien sea, denunciando, haciendo un reclamo, pero no dejar a la gente sin viajar. Claro. En ese sentido, ¿qué denuncia se debe hacer? ¿Qué medidas hay que tomar si advertimos este tipo de situación? Pienso uno como pasajero también que ve que la niña o la adolescente en este caso queda varada en la ruta. Primero y principal, bueno, la línea de reclamos de la provincia es 0800-777-0801, donde se pueden hacer todas las denuncias correspondientes. Si vemos como pasajeros que pasa esta situación, tratar de hacer entender al chofer que no es la actitud que debe tomar. Yo recalco lo siguiente. Existen estas situaciones diariamente porque se trasladan miles y miles de pasajeros diarios y muchos choferes lo resuelven de otra forma, porque tienen que presentar el QR. Cuando presentan el QR a veces no tienen señal, los chicos tienen problemas con el celular, sin embargo no se resuelve bajándolos, se resuelve llevando. Y después se harán los descargos correspondientes con la empresa, con los inspectores, con quien sea. Pero me parece que no se resuelve bajando a los chicos ni bajando a nadie, sino que existen otras medidas posteriores que se pueden tomar. Y si estamos presenciando esto, la verdad que sería importante participar con el chofer y tratar de que no ocurra. Sí, porque desde la empresa hoy tenían una versión distinta a la que se había conocido, pero el hecho ocurrió, digamos, esa menor la bajaron y es la segunda vez que ocurre en esta empresa. Sí, el hecho ocurrió. Eso es innegable, por más que haya explicaciones, no puede ocurrir el hecho de que quede una persona en medio de la ruta con los peligros que eso significa. Eso no tiene explicación, digamos. Pueden tener posibilidades de hacer sus descargos en el expediente y demás, pero el hecho en sí no tiene que volver a ocurrir, porque vuelvo a reiterar, es poner en peligro a una persona. Entonces lo que nosotros queremos con esto también es que no vuelva a ocurrir. O sea, hablar con todas las empresas, seguir manteniendo el contacto diario que tenemos con las empresas para que no vuelva a ocurrir. Quizás, obviamente, con capacitaciones, tanto de las empresas hacia los choferes y demás, porque hay distintos tramos, en este caso lo que es la ruta 1, donde la señal puede fallar y eso no puede ser un motivo para bajar un pasajero. Exactamente. Mucha capacitación y mucha información y mucho trato diario con las empresas y con los choferes y con quienes representan a los choferes, que también tienen su parte de participación en esto. Sí, porque además hablamos de una menor, ¿no? Me imagino la preocupación de los padres también. De toda la sociedad, porque a todos nos queda en la cabeza que puede pasar, si nuestros hijos están en colectivo, que no le puede pasar mañana. O sea, también es una preocupación para toda la sociedad. Por eso la necesidad ferviente de decir, che, no puede volver a pasar, no puede volver a pasar. Es un transporte público, es un transporte para todos y se pueden resolver de otra forma las cosas. José, hablamos en este caso de la empresa Paranami. Sí, sí, escuchamos. Eso, lo mismo iba a preguntar. ¿Si han tenido denuncias de otras empresas o si la gente denuncia? Justamente, mira, Luciana, era la misma consulta. Existen denuncias, no del tenor de esta, de que han bajado a gente, sí de malos tratos o de tratos no correctos que tratamos de resolverlo también. Pero no recuerdo ahora, en estos días hemos revisado, no recuerdo recientemente que haya pasado una situación similar. Sí, por ahí hay algún tipo de problema con lo que es la acreditación de la carga sube y demás, pero se observa que muchas veces los choferes por ahí dejan pasar entendiéndonos esta falta de conectividad. Sí, por eso decía, se resuelven de otra forma. Por ahí los choferes se ponen en el lugar del otro, saben las dificultades que se tiene a veces para poder acreditar el boleto educativo y por lo tanto no existen estos inconvenientes. Más allá de que hay malos tratos y que eso sí lo estamos tratando de resolver también diariamente porque esta es una situación que se da por la cotidianidad del servicio. Pero lo que no debe pasar es que quede alguien en la calle, eso no. Recordemos entonces la forma en la cual los pasajeros pueden realizar un reclamo ante algún tipo de inconveniente. La línea es 0800-777-0801 y tenemos un mail para las consultas específicamente de boleto educativo que es consultasbec.santafé.gov.ar. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Teníamos la palabra entonces de José Roura, como decíamos, director del transporte de pasajeros de la provincia de Santa Fe, hablando de este caso emblemático que ha conmocionado a la sociedad santafesina. Agradecerla, José, porque es muy claro el panorama también. Esperemos que, como dice y lo reiteró en varias oportunidades, esto no se repita. Gracias, Luciana. Hasta luego.